Muy buenas a todos y bienvenidos un día más a mi canal, al canal de Rolso Games y bienvenidos a un nuevo vídeo de W2K17. Bueno chicos, como veis en el título y miniatura hoy os traigo el vídeo que tantos me pedís, un vídeo que he traído en 2K16, ¿vale? Pero que parece ser que la gente ya no encuentra ese vídeo y os lo vuelvo a hacer, tal vez algo tarde, pero es que realmente yo pensaba que a estas alturas la gente ya conocía esto, ya conocía cómo actualizar los atuendos, descargar personajes que, o sea, luchadores que no se encuentran en el juego y demás, divas, pero veo que no, que hay muchas dudas, me llegan en vídeos antiguos, oye Rolso, ¿cómo puedo tener el nuevo atuendo de quien sea, de AJ Styles? ¿O cómo puedo descargarme a Jeff Hardy si no viene al juego? Pues aquí tenéis el vídeo chicos, ¿vale? Primero de todo, no necesitamos ningún tipo de pago, no cuesta nada, no cuesta dinero el hecho de autorizar los atuendos, de descargar a los luchadores ni nada, ¿vale? Que algunos me lo preguntáis. Lo único que necesitáis es una cuenta online, si es de Play 4 obviamente sí que necesitáis pagar para mantener el online, el PlayStation Plus. Una cuenta online de vuestra plataforma de PC, o sea en Steam, de Xbox One, de PS4, ¿vale? ¿Y qué tenéis que hacer? Tenéis que ir dentro del menú, tenéis que ir al apartado de creaciones de la comunidad, ¿vale? Tenéis descargas, subir contenido, gestión de logos y vais al apartado de descargas. Lo que vamos a hacer es descargarnos atuendos, luchadores, divas, arenas, que hayan creado otros jugadores del juego y lo hayan compartido en internet, ¿vale? El menú es muy lento de carga, no os preocupéis, me pasa a mí, le pasa a cualquiera, le pasa a esa moto que acaba de cruzar por mi calle, madre mía, qué ruido, espero que no os haya escuchado, pero son los servidores de 2K así que no podemos hacer nada. Aquí nos saldrán un montón de superstars y demás, aquí tenemos a Son Goku, pero nosotros no tenemos por qué descargar estas, ¿no? Rosso, yo quiero a Jeff Hardy, pues le damos al cuadrado en Playstation y estaremos en el menú de añadir filtros, ¿vale? De filtrar información para encontrar la superstar o aquello que queremos descargar únicamente, ¿no? En la primera opción tenemos el tipo de contenido, ya sea una superstar, un logo, un escenario, un título creado, un show o un grupo de movimientos. Podemos decir que tanto si queréis descargar como superstar o divas es en superstars y si queréis descargar atuendos también en superstars, ¿vale? Como es lo más frecuente voy a ir a ello. La fecha realmente da igual, aunque por ejemplo si es un atuendo nuevo tal vez sí que tendréis que poner menos de un mes o cosas así, pero como estamos buscando a Jeff Hardy no nos importa. ¿Cómo lo vamos a ordenar? Pues lo más recomendable es por más descargadas, ya que será en teoría el producto más, el mejor, vamos. Luego lo tenemos por destacadas que más o menos es lo parecido y en más nuevas pues nos saldrán las que hayan subido a la red, a la comunidad, de manera más reciente. Yo como quiero el mejor Jeff Hardy de todos, vamos a coger en más descargadas. Condición, no tenéis que tocar nada. Y luego en hashtag viene lo importante. Por ejemplo, si es un atuendo de una superstar que ya viene en el juego, pues sí que podemos elegir algún nombre, ¿vale? Y ponerlo de hashtag, pero yo siempre voy a mis hashtags y aquí pongo lo que yo quiera. ¿Qué quiero buscar? Quiero buscar a Jeff Hardy. Le damos al intro y como con este hashtag me lo tiene que encontrar, le damos de nuevo al cuadrado. Tenéis tres hashtags para filtrar la información según la precisión que queráis, pero vamos, algo tan genérico como el nombre de una superstar nos tendría que salir. Como digo, el menú es muy lento y la forma de buscar es realmente lenta. Y nos sale, por ejemplo, Rob Van Damme, nos sale aquí este Matt Hardy, nos salen Blastoise, pero son porque la gente pone de etiquetas a Jeff Hardy. Pero nosotros tenemos que buscar a Jeff Hardy, mirad este, mirad este, este es igualito. ¿Qué tenemos que hacer? Al que encuentre algo de la comunidad que me quiera descargar, pulsamos el botón de la X en PlayStation. Luego, donde pone rango de creador, contra más alto, el máximo, si no me equivoco, es diamante. Representa que ese usuario tiene más experiencia a la hora de crear contenido, ¿no? Así que os tenéis que fiar, pero por ejemplo, este es Jeff Hardy, es el más descargado y es rango plata, ¿vale? Así que le vamos a dar a descargar, ¿por qué no me deja? Para descargar este contenido necesitas obtener el siguiente contenido desbloqueable. Vale, Lita, os explico lo siguiente. Hay veces que a la hora de crear personajes, luchadores, siempre me equivoco, pero bueno, ¿me entendéis? La gente utiliza las bases de otros personajes. ¿Qué pasa? Que Lita se consigue con puntos UVC y yo no tengo a Lita. Pero bueno, pero bueno chicos, voy a buscar ahora un Jeff Hardy y en un momentito estoy aquí. Vale, como veis chicos, este Jeff Hardy también está bastante logrado. Vamos a dar la vista previa, vemos que físicamente se parece bastante. Y en remates tenemos Twist of Fate y Swanton Bone, que son los remates propios de Jeff Hardy. Una medida de atributos de 85 que se igualaría más a su personaje. Así que le vamos a dar a descargar y vamos a buscar un hueco vacío. Lo vamos a poner aquí, que no tengo a nadie. Se va a descargar esto y ya podemos disfrutar de Jeff Hardy. Así que como veis chicos, es muy sencillo. No necesitáis ningún tipo de pago, solo tener una cuenta online de vuestra plataforma. Y tener, por ejemplo, hay veces que como habéis visto, os piden algún que otro luchador. Ya que han necesitado su base para crear el personaje. Obviamente Jeff Hardy no viene en el juego y han tenido que sacar la base de algún otro lado. Así que como veis chicos, es realmente sencillo. Y ahora vamos a ir un segundito a ver cómo se actualiza un atuendo. Vamos allá. Vale chicos, vuelvo a estar en el menú. Voy a enseñaros ahora cómo actualizar el atuendo de una superstar. Lo que tenemos que hacer es buscar a esa superstar en las creaciones de la comunidad, como os he enseñado hace un momento. Y buscar la que tenga el atuendo más actual o el atuendo que queremos modificar a nuestra superstar que ya viene en el juego. Para no tener que utilizar la creada. Lo que haremos es pasar la ropa de la que nos hemos descargado a la original que ya viene en el juego. Para ello vamos a ir a creaciones, vamos a ir a superstar, a editar superstar personalizada. Y si el menú quiere, voy a buscar la mía. Voy a tomar como ejemplo a Roman Reigns. Me he bajado este atuendo. Lo vamos a seleccionar y le vamos a dar a modificar. Una vez encontrado el menú de modificar, aquí tenemos a este Roman Reigns que me he descargado con su atuendo actual. Voy a ir a la información personal. Le voy a dar a usar como atuendo alternativo sí. Y le aceptamos. ¿Qué pasa con esto? Que ahora cuando elija mi Roman Reigns normal me va a permitir elegir el atuendo de este Roman Reigns descargado de la comunidad. Voy a hacer la prueba para que lo veáis y voy a despedir el vídeo. Como veis es muy fácil descargar tanto arenas como superstars como títulos. Y también es muy fácil tener los atuendos actualizados de manera reciente. Porque obviamente el juego tiene los atuendos de cuando se hizo, ¿no? De hace ya varios meses. Así que vamos a elegir ahora Roman Reigns. Y veréis que aparte de su atuendo normal pude elegir el atuendo que me acabo de descargar. Estoy aquí creando un combate de exhibición. Vamos a darle aquí. Vamos a buscar con la letra R. Vamos a buscar al señor Roman Reigns. Aquí lo tenemos en breves. Aquí está. Lo selecciono y veis que viene con el atuendo original del juego. ¿Qué pasa cuando le doy a la X? Me da a elegir el segundo atuendo. Como veis ya puedo jugar con Roman Reigns con su atuendo actualizado de una manera fácil, sencilla y gratuita obviamente. Que muchos tenéis esa duda. Así que nada chicos. Espero que con este vídeo os haya resuelto la duda. Si es así hácedmelo saber en los comentarios que me hará muy muy feliz. Dejar un like también que ayuda un montonazo y suscríbete si eres nuevo en el canal y no conoces mi contenido de www.2k17. Nos vemos en el siguiente vídeo directo del canal. Un saludo a todos chicos. Hasta la próxima. Chao, chao.